Música En estas organizaciones las trabajadoras, compañeras están pidiendo que la UMA se siente a negociar un convenio de empresa. Un convenio de empresa para las tres empresas porque el servicio de limpieza está repartido en tres lotes y son tres empresas privadas las que se benefician del dinero público y las que se benefician a través de la precariedad. Estas trabajadoras están reivindicando que se siente que se firme un convenio de centro para evitar, primero, las amenazas de la UMA en dividir aún más a los trabajadores y al comité en sí y para mejorar las condiciones salariales, laborales y sociales. Música Aquí los principales problemas es que nosotros entendemos que no se defiende y no se actúa en la prevención con los trabajadores, o sea, no defienden nuestra salud. Los ritmos abusivos que hay y una contratación cada vez más precaria de todos los compañeros se está pasando a unas modalidades de contratación, además de temporales, de jornadas de un 65% cuando en realidad efectivamente se trabajan, pues casi todos ellos, más del 100% de la jornada. Música Música